Música Ah, expedicionaria Ah, sí, aquí está Exacto, ahí está la pala, a puros palazos Órale, puto, partida de palazos A huevo A la guerra está cabrona Vamos a partirnos la madre Como lo hacía Miguel Hidalgo Con palas y piedras Como lo hacía Vicente Fernández, así se llamaba, ¿no? ¿O Vicente Fox? Ah Vicente Peña Nieto Ah, no, no, era Vicente Suárez, güey Ah ¿Cómo? No, ese es Héctor Suárez, no mames No, ese es otro ¡Órale, puto! Ah, no mames Ay, no mames, se lo di yo primero, güey A la verga, puñetas A la verga Te dan huevos Yo por eso prefiero el Battlefield Hora de puto Verga Se murió en la vida real Hora de puto Ay, no mames, güey, qué pendejada, güey No, no te hagas, no seas puto No, no te hagas, no seas puto No mames No No, no te hagas, güey Vamos Puto pendejado, no mames Ah, güey, chica de tu madre Ese güey tiene Aflojó, aflojó su mano de techo Por eso ¡Ah! Ese güey anda picando Huevos Huevos Ah, no mames, ya me cogieron Ay, no, güey A huevo, güey Soy el pinche un corte ¿Qué? No, mames No ¿Por qué? Ya me habías visto, ¿verdad, pinche Cristian? No No ¿Por qué? No mames Pinche pendejo Ah, no mames No mames Ese güey está escondiéndose, güey A la verga, no mames Y matados Ahí están los pendejitos tratando de hacer huevos, puto Órale, puto Ay, no mames, güey Ay, qué perga No les atino, cabrón Ah, no mames Pinche Cristian ¡Prate, pinche imbécil! No mames Qué pendejo Tenemos de vestirte trajes de payaso, güey Daría más miedo, güey Realmente en el bar Huevos, 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 amigo Huevos ¿Cómo ves, puto? Huevos, huevos Órale, huevos, huevos Atrás de ti, puto Atrás de ti hay alguien Cuidado, cuidado Eh, se asomó Se asomó el pendejo ¿A dónde vas, amigo? Ay, no mames Huevos No mames Tengo por mil líneas No mames Es que pendejo ¡A huevo! ¡Madre, güey! ¡Qué cabrón! ¡Mamada, güey! ¡Valió verga, güey! ¡Pum! El pichilecito da pendejo. El pichilecito da pendejo. ¡Órale, la verga! ¡Vale, verga! ¡Hala, que huele a mano! ¡Órale, es una lección para todos los albañiles que me están viendo! ¡Ofrezco mis servicios! ¡Porque estoy rebueno con la pala! ¡Vamos a sniperiarnos! ¡Jueguen un juego de armas! ¡Ah, cállate! Pues es esto, ¿no? Este es el Call of Duty, juego de armas. También está el Battlefield. También está el Fortnite. A ver, ¿cuál es? ¿Dónde está? El de montaña, el de montaña. Montaña. Ok, va. ¡Contra todos! El de la Biblia. Ese es un arma más fuerte. Amame. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres y dos y uno. Que llegó mi Adri por acá. Se me hace que aquí voy a valer... Voy a valer merga, mira. Voy a valer merga. Ahorita a saber, wey. ¡Órale, puto! ¡Qué puto eres! ¡Órale, puto! ¡Ay, no mames, wey! Ahora sí estamos bien dispersos, rey. Ahora sí. ¡Puta madre! Al pendejo de Fede que según no sabe usar el Sniper. No, pues no sé, wey. ¿Quién nomás le está disparando ahí al Ataruco? ¡Ay! ¡Ay, como soy pendejo! ¡Ay, no mames, no! ¡Ay, no mames, no! Sin presumir, ¿no? ¡Ay, cabrón! ¡Órale, puto! ¡Ay, no mames, wey! ¡Ay, no mames, puto Fexit! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Luis, no haces así, cabrón! ¡Luis, no haces así, cabrón! ¡Luis, no haces así, cabrón! ¡Ay, hijo de la verga! ¡Tómame rápido, pendejo! ¡Qué divertido, amigos! ¡Ojalá estuvieran aquí todos los días! ¡Ah, no mames! ¿Quién fue el puto? ¡No! 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 ¡Al chile! Solo hay que encontrar el punto más estratégicamente alto. Y ya con eso... ¡Oh, no! Vamos a escuchar los pelitos. ¡Ay, puto Luis! Puto, puto, puto Luis. Puto, 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 puto Luis. ¡Ay, mi uña! ¡Ah! Ahí estaban dos pendejos juntos. No mames que no lo mataste, Len. Sí estaba enfrente de ti, cabrón. ¡Ya machito! ¡No, wey! Lo maté el wey de atrás. ¡Yo lo maté, wey! ¡Ah, no! ¡No mames! ¡No maches! ¡No maches! ¡Ah! ¡Merga! Güey, yo quería matar a Luisito y maté al que estaba lejos. ¡Ay! Ya te veo listo, pero no te quise disparar, wey. ¡Ah, no mames! ¡Soy un pendejo, wey! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ah! ¡Hijos de su puta madre! ¿Quién está ahí escondido? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Me espalda! ¡Ay, mi columna vertebral! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puto Félix! ¡Decaguedes! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Que está madre! ¡Ah! Yo sabía que había alguien ahí, pero dije ya... ¡A lo mejor se movió! ¡Ahí! ¡Órale, gente! ¡Ah! ¡No mames! ¡Biche puto! Ahorita van a ver con mi mamá. Ahorita van a ver, wey. ¡No mames! ¡Puta madre! ¡No mames! ¡Puta madre! ¡Ah! ¿Quién es? ¡Ay! ¿Quién? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡No le di, wey! ¡No le di al puto! ¡Ay no! ¡Vamos, pendejo! ¡No mames! ¡Hablen, putos! ¡Hablen! ¡Hablen, putos! ¡Hablen! Es que no me van a escuchar, wey. ¡Ay! ¡No mames! ¡Me mató! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! ¡Pinche feliz que tenías que disparar! ¡Ah! ¡No mames! ¡Qué pasa, wey! ¡Ese wey! ¡Ese wey me mató a putazo! ¡Ah! ¡No mames! ¡Y! ¡Luis! ¡Ahí viene un wey atrás de nosotros, Luis! ¡Ten cuidado, cabrón! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Ah! ¡Tito! ¡Baila, puto! ¡Baila! ¡Ay! ¡Y! ¿Quién mamá? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién mamá? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡No mames! ¡Hija de ese pinche madre! Miren putos, quién es el pinche rey ¡Mira! ¡Pinche quicks copes! Ahora juegan a las escondidas, a ver quién encuentra a quién en la siguiente Ya te vi, Luis. Montaña. 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 Mentana. Montaña, montaña, montaña Game of Tron, Game of Tron Acabo de equipar con láser ¡Ándale! Ustedes si ven así Que yo disparo como con ametralladora Es un rifle, nada más que dispara rápido ¿Ok? ¡Ay cabrón! ¡Édate, vamos! Aquí el que se duerme El que se duerme muere, cabrón Así te la pongo Me chingaron, aquí me chingaron ¡Puta madre! ¡Puta madre! Le tiré tres veces al perro ¡Prío! 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 ¡Ah cabrón! ¡Órale, puto! ¡Sí! Te vi pero te dejé vivir Vive y deja morir ¡Nueva película! ¡Ah cabrón! ¡No mames güero! ¡No güey! No, ¿por qué güey? ¡Ah! ¡Putazo! ¡Puto, puto! ¡Puto güey! ¡Puto, puto, puto, puto! ¡Putorón! ¡Ah no mames! ¡Y! ¡Ay no! ¡Pinche Cristian! ¡Pinche Cristian! ¡No mames! ¡Pinche Luis güey! Tenía dos Y no maté en ninguno güey ¡Uy! ¡Puta de gale! ¡Que no era tan malo! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Órale! ¡Ay cabrón no! ¡Ay, ay, ay no! ¡Perdón! ¡Ay no! ¡Esperate tú! ¡Ahí no! ¡Vamos a ir tres juntitos ahí! ¡Where! ¡Where are they! ¡Where! ¡Ay puto de mierda! ¡Me agarró cargando! ¿Cómo se vale agarrar cargando? ¡Tienes que esperarte! ¡Para que sea una vetalla justa! ¡Una vet... ¡Una vetalla! ¡Mira de repente! ¡Ah! ¡Sí me vio! ¡Sí me vio! ¡Ah! ¡Aaaah! ¡Ah! ¡No mames! ¡Uy qué pinche susto! ¡Eeeh! ¡Ah chica de madre! ¡Ah no mames! ¡Me agarró! ¡Puta de gero de miedo! ¿Quieres hacer un pinche colado? ¡Matoré con su material! Hijos de su puta suerte Ay, como los odio Ay Ay, como los odio No mames, si me dio el puto Pinche Luis, hijo de la verga No mames Guau, guau, guau Tu primo Puto de mierda Su primo es Luis, el millonario El señor Eliott ¿Qué dices, pendejo? ¿Qué dices, pendejo? ¿Cómo que? Ah, ah, ah Ah Ah, verga Oh Eh Yau 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 Mientras tanto Es todo No 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 Por favor Adiós Ay Caray Quiero que alguien pase Puta Ya, Liz Ya, ya No mames, Lizito Se está perfilando al tercer lugar Dios mío Voy por ese bronce Ah Ah Tú sí me diste, pendejo Y Buena esa, güero Lo que pasa es que el viento Puta La bala se cae, güey Dispara un poco más arriba Ay, pinche Luisito Ay, pinche Luisito Tiene caída Tiene caída, sí Por el viento Mejor bésame, mi amor Bésame, bésame, cabrón Nunca me ha besado un hombre Ah Lleva la victoria Lleva la victoria De ese puto Sí, güey No, vale Me quitaste mi victoria No se va a ganar El que gane, pierda, va Y ya va la victoria De este pendejo Corre A la verga Corre a la verga Que corras, pendejo Mi espalda No Puto fe, güey No, manganme Voy a perder Pero ya encontré Ya encontré Mi espalda No Es que pendejo, güey Oh, güey Miren La partida más verga No, mami ¡Ah, me voy a morir! Que vaya chingada Dame al cine Álvaro Música 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 ¡Gracias!